¿Qué pasa chavales? He comprado un nuevo swatch, un swatch de Jean-Michel Basquiat que vienen tres, hay un pack de tres que está agotado, pero he comprado dos de ellos para un gran amigo artista que le encanta la obra de Jean-Michel, uno de los grandes grafiteros que estuvo relacionado con Madonna, que su obra está muy metida con Warhol y que es uno de los expertos del graffiti y este es el reloj que os presento hoy, el Hollywood African, Jean-Michel Basquiat en esta trilogía, este me encanta, estamos hablando de un reloj de 105 euros, súper interesante, con la correa, por supuesto, de silicona en amarillo que enseña esa obra, por detrás, así en azul, turquesa, verde, de plástico, cuarzo, con hebilla, resistente al agua, tres bares y mirad qué maravilla para un amigo mío, artista al que quiero un montón y le va a ir súper bien con este reloj.